Oh, Rommel, yeah, este es KVP Bienvenido al mundo de los aliens, yeah Nadie está valorando, nadie está valorando Soy un pobre despechado, oh, oh Que con amores que no le corresponden Siempre se ha pechado, oh, oh No me di de cuenta, solo pasó Ahora me hice más mal pado, oh, oh Porque las veces que me he entregado Siempre quedo despechado, yo Soy un pobre despechado, oh, oh Loco, 24-7 Ay, me la paso 24-7 Si no me quieres así, pues vete De nadie yo quiero ser juguete Loco, 24-7 Ay, me la paso 24-7 Si no me quieres así, pues vete De nadie yo quiero ser juguete Loco despechado, oh, oh Que con amores que no le corresponden Siempre se ha pechado, oh, oh No me di de cuenta, solo pasó Ahora me hice más mal pado, oh, oh Porque las veces que me he entregado Siempre quedo despechado, yo Soy un pobre despechado, oh, oh, oh Muriendo un pendejo De nadie yo soy relevo Ey, más es amor de lejos Es más, al amor quiero de lejos Yeah, sin sentir que sea piso y corre Los emojis amorosos de mi funda los borré Nadie juega con a yo sin desilusiones Te estoy diciendo mejor, te doy opciones Loco, 24-7 Ay, me la paso 24-7 Si no me quieres así, pues vete De nadie yo quiero ser juguete Loco, 24-7 Ay, me la paso 24-7 Si no me quieres así, pues vete De nadie yo quiero ser juguete Hola, uh, uh, yeah Romel, ey ¿Quién pro, pro? Este es KVP Bienvenido al mundo en la nieve Loco, 24-7 De nadie yo quiero ser juguete La Julia City Ey, dinero record Dímelo tú, ah Que dice el Jambi Ya fue estrada Como una baby flora Era el tarique El bordo El moho Tú me defendí Yeah Uh, uh, yeah Tenta una Hey, my Netflix We should Éxado Dinero records, baby Bien.